¡Abrava! Para saber lo que había negociado cada uno, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y le dijo, él le dijo, está bien buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Por eso, un siervo que ha guardado un buen talento también, cuando leemos la Biblia que dice, quítalo de ese talento. Por eso, un resultado muy, muy lamentable, triste. Por eso, no hay que ser mal siervo. Amén. Esa mina se refiere al Espíritu Santo. Si no ha recibido el Espíritu Santo, todavía no es cristiano. De repente, entre hermanos, puede llamar que, ay, hermano, por eso, mejora. También, Espíritu Santo, déjame tu corazón de mi compañero. Después, mi compañero también, ay, también, perdóname, por favor, porque yo, tú sabes que yo soy mal geniado, por eso yo le he golpeado, pero, perdóname, por favor. Dios hace su obra, por eso, por eso le he votado. Por fe y para fe. Pero uno, no hace su esfuerzo, no hace oración, para obedecer a la palabra de Dios. No su fe, pero, ay, quiero estar aquí, ay, quiero estar aquí, pero, ay, no, no puedo. ¿Qué significa? No usa su fe que tiene. Una vida tiene, pero, con fe. Para fe, por fe, por fe, para fe. Por fe, tiene muchas cosas, pero, si nosotros obedeceramos a la palabra de Dios, Dios nos ayuda para limpiar, para transformar, para ganar más minas. La palabra de Dios, la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, en Iba, uno que fue levantado, entre tú y yo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ahora yo te confieso y paga miedo, pidiéndote perdón. Que hay sanidad en todo tipo de cáncer que la paralisis ha dado bien. Esa día se ha usado toda parte que es de paralisis ha dado que sea liberada. Y que todos los paralíticos y cocos caminen. Hoy vine con un fuerte dolor, vine muy inflamada hoy, la verdad que me levanté mal, estuve todo el día con dolor de cabeza, se me cal, me dolía, estoy inflamada esta parte, estaba inflamada, y estaba ahí con mucho dolor, mucho dolor, pero bueno, a la gloria de Dios, me volaba, estoy floja, aleluya, aleluya, le damos gloria a Dios, esta noche. Es maravilloso que yo vivía cuando lo restó, me acordé con él, estaban de todo, me hacen de todo, y no tenía resultado, me quedé todo por cierto, y en ese momento yo voy a tener que llenme la seguridad, amén, gloria a Dios, amén, amén. Hace cuatro años yo quedaba de las amiguitas, era día de noche, después de ahí casi no podía respirar con la marina, esta noche cuando el hermano dijo que se colocara la marina, se la colocaron al arití, estaba respirando con la narina. Podía respirar bien, y ahora cómo no ha llegado, respirar bien, con la nariz, a ver. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y ahora es muy segura? ¿Ves bien? ¿A qué distancia no lo veía? No, es bien, muchos aumentos. O sea que te sentiste tampoco, y ahora ve los colores y todo, amén. ¿Entonces le damos la gloria a Dios? Gloria a Dios, entonces gloria a Dios. ¿Aleluya? ¿Aleluya? Yo prácticamente lo lo veía. Este sí, pero muy poco. ¿Y ahora? Ahora sí, pero. ¿Sí? A ver, ¿qué ve? Sí, ahora sí lo vea. ¿Ya? ¿Para allá? ¿Para aquel lado? Sí. ¿Me ve mejor? ¿Me ve mejor? Mejor no creo. ¿Sí? Gloria a Dios, entonces le damos la gloria a Dios y decimos aleluya. Aleluya. Eh, bueno, yo hace más o menos tres o cuatro años. Luego lo llevo que me dijo al médico que no puedo tener hijos. Y luego tengo el proceso que va a cumplir a la mujer. Y entonces yo pedí. Y luego ve que voy a poder tener hijos y que se me va a ir. Amén. Y bueno, nos vimos a Antioquo. ¿Y? Eh, yo no veo de él. No veo de él. No veo de él. Pero... Y ahora ve las letras que ven. ¿Estas sí lo puedes ver aquí? Sí. ¿Así? Y allá, ¿quién va a poder ver algo que nos digas que antes no podías ver? La letra de bienvenido a Sarabel. Exacto. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Amén. Le damos la gloria a Dios. Levantamos los brazos. Aleluya. ¿Qué dirían, los enormís? Te han edicol. 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 Y... Y ahora, estoy liberado de su... Vamos a probar ahí. A ver. Vamos, vamos a... Ahí va a subir. A ver. Lo es. Me voy a hacer. Sí. ¡Sí! ¡Aleluya! 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 cuando la pelota con el nietito y dice que le dolía mucho y ahora fue sanado sí, sí, estoy sanado por la gloria aleluya, gloria tengo quíteres múltiples quíteres en los pechos pero yo sé que el Señor eso que no estaba se va a desaparecer en el nombre de Jesús yo creo en mi Padre que la obra va a ser que le dé la gloria nosotros sí le damos la gloria y realmente tuvimos una reunión poderosa la mano de Dios se estuvo moviendo de esta manera sobrenatural hemos visto el milagro de Dios en esta noche estamos felices estamos felices porque muchas personas han venido a necesitar la sanidad y Dios estuvo obrando en su vida gracias a Dios por el Pastor David que nos visitó trabó un poderoso mensaje para toda la iglesia y hemos recibido la palabra de repente y fue de mucha bendición y de mucha edificación para nuestra vida me gozo porque muchos en van han dado testimonio del poder de Dios y yo creo que vamos a seguir y yo creo que vamos a seguir dando testimonio del poder de Dios así que muchas gracias bendiciones para todos y yo creo que vamos a seguir